Progamos Antonio Fernández Ortiz. Antonio Fernández Ortiz se acerca a las inmediaciones del podio. Los metros finales de 2.500 serie B, la victoria para Aurora Pérez. A la prueba de los 1.500 metros en categoría femenina. Van a participar en esta serie. Las siguientes atletas. La remontada de Maite Zúñiga ha abierto un hueco sobre Marta Domínguez. Tercera va a ser Pilar Zúñiga. Intentacionada de exhibición de fuerza en los últimos metros de Maite Zúñiga. La atleta, la besa, vencedora de 2.500. Primera Maite Zúñiga, segunda Marta Domínguez. El segundo Daniel Román, 15.85. En la prueba de 3.000 obstáculos, tiempos de los mejores españoles. Eliseo Martín, 8.31.27. Elizardo de la Torre, 8.31.75. Y David Villarreal, 53.68. Atención a los últimos 200 metros. Atención a los últimos 100 metros, la recta final. Estamos en la serie B de los 1.500 metros. Estacionada la lucha por la victoria. Luis Mezquida, Luis Mezquida, vencedor en la prueba de 1.500 metros, serie B. Un crono oficioso a 3 minutos 43 segundos. Luis Mezquida, Víctor Rojas, Javier Rodríguez Olmos, Anacleto Jiménez. Y una participación extranjera de altísimo nivel. Y repetimos, vamos a ver si se consigue romper la barrera de los 3.40. Y vamos a ver así mismo si incluso la mejor marca española del año, 3.37.83. En poder de Mateo Cañillas, está en peligro. Al paso por meta, quedarán tres vueltas para el final. Antonio Paez, en primera posición. Pariña, Ángel Pariñas. Segundo. En tercera posición, Luis Feijó. Atención al ataque del estadounidense, Eric Nedeo. Se coloca en primera posición el atleta de los Estados Unidos, Eric Nedeo. Segundo es Mateo Cañillas. Atención porque vamos a ver una preciosa curva. Primero, el estadounidense. Segundo, Cañillas. Tercero es Víctor Rojas. Cuarta posición, Luis Martín Berlana. Y atención al duelo en la recta final, el atleta estadounidense. Recordemos tercero en los mundiales de pista cubierta y Mateo Cañillas por el escenso. En esta zona de la calle Cañillas, ahí está la nueva figura del medio fondo español. Mateo Cañillas. De los 400 metros. Categoría femenina, la calle 3, Mariluz Marcos. Atleta del Club de Atletismo de Toledo. En la calle 4, Sara Carrillo. Atleta del Darios. En la calle 5, Ana María Ramos. Atleta de Sigüenza. En la prueba de triple salto, Mario Quintero. El primer atleta que supera los 16 metros. 16-16 para Mario Quintero. Y la victoria en los 400 metros. Mariluz Marcos, primera. Sara Carrillo, segunda. La serie B de los 400 metros en categoría. Se dio la salida. Atención a la calle 3. Uniforme rojo y negro a rayas. Sandra Mayers. Y ya ha superado al atleta de Nigeria. Sensacional la salida de Sandra Mayers en esa primera curva. Superando la compensación ya al atleta de Nigeria. Sandra Mayers en primera posición. Palilato Guntoya, al atleta nigeriana. Que no salió demasiado fuerte, pero que ha hecho una buena recta. Primera Sandra Mayers. Segunda Guntoya de Nigeria. A falta de 150 metros para la mesa. Atención al duelo entre Sandra Mayers y el atleta de Nigeria. Son los últimos 100 metros. Palilato Guntoya, que entra en primera posición en la recta. Sandra Mayers, segunda. La salida de Matilda Fuentes de Sandra Mayers. Acusando la hora. Y la sensacional remontada final del atleta de Nigeria. Vencedor. Calle 1, Miguel Cuesta. Calle 2, Juan Carlos Fernández. En la calle 3, Amador Moedano. Calle 4, Tomás Gómez. Calle 5, Carlos Velasco. Y calle 6, Enrique Flores. Por la calle 3, Amador Moedano. Juan Carlos Fernández. La calle 2. Él dijo. Hay una gran igualdad entrando en la recta final. Juan Carlos Fernández, Amador Moedano. La calle 4, Tomás Gómez. Se dio la salida a calle 1, Antonio Andrés. En la calle 2, Juan Bayona. En la calle 3, Cayetano Cornet. Calle 4, Pablo Escribá. En la calle 5, el brasileño, Everson Teixeira. Y en la calle 6, Manuel Moreno. El brasileño que ha sufrido un tirón. Cayetano Cornet. Pablo Escribá luchando por la primera plaza en los 400 metros. Cayetano Cornet, calle 3, Pablo Escribá. Calle 4, 120 metros para el final. Atención al duelo entre Cayetano Cornet y Pablo Escribá. Cayetano tiene que ganar por su esfuerzo, hombre. A los últimos metros, entre la plaza, Pablo Escribá, Cayetano Cornet. Se dio la salida a la prueba de 800 metros. Los últimos metros. La prueba de 800 metros, categoría femenina. La llegada, prestadísima, por el primer puesto. Un trono oficioso de dos minutos, Curales. Y la segunda clasificada, ahora sí, Sandra Mayers. La salida a la prueba de 800 metros. En segunda posición, Manuel Carranco, uno de los favoritos de esta serie B, el atleta de Getafe. Manuel Carranco, tercero momentáneamente. 26 segundos, los primeros 200 metros. Un ritmo rapidísimo en esta serie B de los 800. Un segundo de la diferencia entre Bárbara y la ría Jardá. El salto válido de Guilmar Mayo, sobre 2'21, el atleta colombiano. Encabezando la prueba de salto de altura. 53 segundos, tiempo de paso de los 400 metros. Encabezando la prueba, el mexicano Rango, que pasa a la primera posición. Atención, atención a los últimos 100 metros. Ahí está lo último, el último tiempo. De la prueba de los 800. La victoria para el atleta. Y se dio la salida a la prueba de 800 metros. Los 800 metros, una de las distancias que han hecho famosas a esta nocturna de Alcalá de Henares. Siempre se consiguen buenos registros en esta prueba. José Arconada en segunda posición, Andrés Díaz, tercero. Y el salto válido de Gustavo Roto, que es sobre 2'24. Siempre en cabeza de la atleta de Kenia, Francis Roth. Al que se le va acercando Andrés Díaz, atacando. Andrés Díaz, que pasa a la primera posición. Atención a la última curva, el atleta gallego. Primero, Andrés Díaz, el atleta de La Coruña. En primera posición. Segundo, José Arconada, el asturiano. Certero, Alejandro Miguel. Atención a los últimos metros. La mejor marca del año en poder de José Cerezo. La gestión al final, José Arconada, Andrés Díaz. Los últimos metros, la victoria para el gallego, Andrés Díaz. La salida de los 100 metros. Detrás de la batería, Batacalle 3, Paligato Moncoya. La gestora vencedora de los 400 metros, que es la reina indiscutible de la velocidad. La victoria en 400 metros. Recibe el trofeo de manos del alcalde Don Bartolomé González, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En la serie B, el vencedor fue el atleta de Nigeria, Gabrielo Pons. Se dio la salida en la calle 2, Mayoral. ¡Arnaldo! 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 ¡Arnaldo!